saludos jóvenes vamos a darle la vamos a dividir esta clase en 22 vídeos el primer vídeo va a ser cómo sacar la idea para hacer un dibujo estamos haciendo verdad para la competencia que se va a hacer con el tema de la navidad saben que esto es de un calendario y que ese calendario va a tener una un tema y ese tema es la navidad aquí tenemos verdad algunos de los de las obras que se hicieron para el calendario este que pasó con el tema de la navidad obviamente esto lo hicieron ya artistas reconocidos de aquí de Juana Díaz el trabajo muy bien hecho y de aquí se pueden dejar llevar para realizar sus obras vamos a comenzar primero con el diseño cuando vamos a diseñar algo tenemos que tener en mente qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos manifestar en un papel ya sabemos que el tema de la navidad si usted tiene la mente en blanco y no sabe qué hacer pues tiene que buscar ideas déjame buscar algo aquí yo le voy a dar un ejemplo de lo que podría hacer usted por ejemplo usted se puede poner en youtube en google pendor en google y ponen vamos a poner aquí navidades puertorriqueñas vamos a poner usted busque un tema puede también buscarle juegos puertorriqueños navidades puertorriqueñas festividades puertorriqueñas usted busque algo más o menos parece por esa línea yo voy a poner aquí en google navidades navidades voy a poner imágenes buscamos imágenes vamos a buscar una imagen que nos llame la atención como para un cartel y que tenga que ver más o menos con puertos ricos vamos a ver yo estoy buscando algo que me llame la atención a mi vamos a poner esto aquí los güiros y maracas pues como yo puedo hacer algo parecido a eso que sea distinto algo parecido a eso que sea distinto me pongo a pensar que podría hacer yo podría cambiarle en este dibujo todo lo que está alrededor puedo hacer el güiro puedo hacer las maracas la rafa del güiro que le podría añadir aquí una cirueta de una persona tocando 4 la cirueta solamente como una sombra en la parte de atrás que podría ser aquí una montaña como con un pesebre a una cosa importante que se me había olvidado decírselo en este trabajo tiene que ser la composición tiene que ser horizontal porque obviamente los trabajos son horizontales o sea que todos los diseños tienen que ser horizontales o sea más ancho que alto pues aquí ahora mismo esto es más alto que ancho si yo lo voy a hacer aquí en mi papel lo tengo que hacer más ancho que alto aquí está más alto que ancho pues vamos a empezar a trabajarlo para que ustedes vean yo me voy a estar dejando ya dejando llevar de ese dibujo ese dibujo tiene un güiro entonces siempre primero hacen un borrador ¿verdad? de lo que van a hacer tengo un güiro ese güiro ¿verdad? tiene sus líneas siempre lo van a hacer clarito por si tienen que borrar aquí hay unas maracas también unas maracas otra maraca por aquí yo cogí la idea de los instrumentos musicales de esa lámina ¿verdad? entonces tengo ese espacio en blanco que es el que yo le dije que podíamos hacer aquí ahora mismo tenemos mucho espacio vacío podríamos hacer un cuadro podríamos hacer una pandereta ¿verdad? este buscan imágenes y se dejan llevar para dibujarlas yo le dije que podíamos hacer como si fuera una montaña en esa montaña vamos a hacer lo que serían las 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 tres estrellas ¿verdad? de los reyes magos y aquí arriba algo que yo podría hacer sería el pesebre un pesebre y como son Navidad Verde de Puerto Rico aquí en este espacio que se me pierde y está bien vacío podría buscar una lámina de una de una bandera busquen lámina y aquí entonces ya yo lleno ese espacio ¿verdad? por lo que sería la bandera pero para esto tendría yo que buscar lámina yo lo estoy haciendo ya yo sé pero en el caso suyo en el caso suyo este buscaría buscaría lo que sería las imágenes todavía yo siento que esto está muy vacío ¿qué puedo hacer? pues mira puedo hacer casas muchas casas siluetas de casa en distintos colores en toda esta parte de abajo representando las casas humildes de Puerto Rico y esas casitas pintarlas de colores luego de eso borro las líneas que son ¿verdad? las líneas que están de más como esto aquí que está de más las líneas que tengo que borrar de la casa que están de más todavía siento que me falta algún instrumento musical aquí le puedo poner el 4 ¿verdad? ponerlo a ver como lo pongo porque no o una tambora una tambora un tambor un tambor de aquí más o menos tendremos un ejemplo de lo que sería un diseño ¿verdad? para para lo que sería el cartel no hagan esto esto lo estoy así de verdad le estoy enseñando como es el proceso creativo de hacer un trabajo de este tipo esto no lo he visto en ningún lado lo que vi fue solamente el guiro de las maracas y lo otro usted puede buscar varias láminas y hace un montaje hace un montaje de eso aquí todavía le puedo seguir añadiendo cosas ¿verdad? pero no lo quiero hacer para no confundirlo por ejemplo el pesebre pues buscan un pesebre y las ciruetas que encuentren de ese pesebre las hacen como una sombra negra aquí sin detalle ¿verdad? esto sería sin detalle la Virgen María José con el bastón ¿verdad? y pueden hacer por aquí una vaca subiendo o lo que sea otra cosa que podrían hacer en la parte de atrás sería la sombra sería la sombra como la sombra de los tres reyes magos esto yo lo haría sin detalle pero en colores brillantes y aquí vamos a ver otro más ¿verdad? como si ellos estuvieran ahí presentes en ese lugar y ya más o menos yo tendría ahí ¿verdad? un trabajo que me podría funcionar para competir ahora ya tenemos el dibujo ahora lo importante sería pintarlo pintarlo se lo voy a grabar en otro video ¿verdad? como sería el mezclar colores no quiero no quiero hacerlo junto porque así se le puede hacer más fácil voy a hacer otra idea de otro trabajo rápido de otro diseño seguimos buscando vamos a poner parranda puertorriqueña voy a buscar aquí en el tema parranda puertorriqueña no les no les sugiero que hagan cosas con detalles humanos mira esto es una foto esta foto es buena para hacerla en dibujo ¿por qué? porque es una foto no es un trabajo que hizo no es una foto que hizo ningún artista esta composición está buenísima para hacerla y en la parte de atrás le añadimos otra cosa míralo está perfecta ahí tenemos ¿verdad? lo que sería esta sería una buena composición este pedacito así ese pedazo del 4 el pedazo del güiro la raya la tambora porque no tienen que hacer las cosas completas pueden hacer un pedazo del 4 la flor de amapola y los reyes magos aquí tallados esto sería tremendo tremendo para hacerlo y es una foto ¿sabes? que no están copiando algo de de otro artista ¿verdad? de un pintor y yo lo que le cambiaría sería todas esas flores de atrás y esto de aquí y hacerlo más sencillo aquí yo lo que haría para hacerlo más sencillo es que detrás del 4 lo que haya sea una pared de madera como la que han hecho en los trabajos de de la plancha en el trabajo del pilón eso es lo que yo haría aquí en otras palabras pero voy a dibujar aquí rapidito para que vean lo que yo haría aquí tenemos ¿verdad? lo que hayan visto el 4 el 4 como se simplifica con una línea o un rectángulo aquí se simplifica con un círculo y se simplifica con otro círculo ahí ya yo tengo el 4 lo que hago luego es darle las ¿verdad? darle las curvas es decir esto es aquí y esto es acá eso se repite aquí esto es aquí y esto es acá lo que sería el círculo siempre se hace primero con líneas claritas tiramos las líneas la parte de arriba ¿verdad? aquí lo que está es el guiro aquí hay una una pandereta una tambora aquí está la raspa del guiro y esto está descansando en un balcón esto siempre se hace con líneas claritas y después se arregla aquí tenemos lo que serían lo lo que serían los balaustres del balcón y aquí lo que yo le digo es que yo lo simplificaría simplemente haciendo una pared sin complicaciones una pared de madera y aquí como las navidades una montañita y volvería a ser lo que sería un pesebre aquí buscar láminas de un pesebre así que sea como de lejos o pueden poner postales de navidad y más o menos se dejan llevar el de un pesebre que se vea a lo lejos y la estrella de Belén con las tres estrellitas recuerden que esto yo lo estoy haciendo lápiz y la estrella la estoy haciendo negra pero cuando uno lo pinta las estrellas son blancas mira esto sería tremendo trabajo también para competir y de donde salió de esto se eliminaron los tres reyes se eliminaron todo este revolú se eliminó toda esta paja que está aquí ah las maracas mira había unas maracas que no las dibujé y se podían hacer y se simplificó se simplificó aquí hay que hacer una mesa que todavía no la había hecho y ahí tiene tremendo trabajo para hacer y es sencillo se vieron dos ideas de cómo se hicieron vamos a hacer una como le dije no esto no es para que lo popin esto es para que vean cómo uno puede sacar ideas para hacer un trabajo mira que hay uno que es sencillito recuerden que el formato es más ancho que alto mira esto aquí hay un estilo en donde se hace con mira que sencillo es en líneas círculos no hay detalles humanos aquí no están trabajando con detalles humanos y yo no trabaje en detalles humanos porque será va a ser difícil especialmente para pintarlo ¿verdad? este pues podemos dejarnos llevar de estos de este tipo de dibujo ¿verdad? que es medio cubista para hacer un trabajo que tenga que ver con el tema o sea que ustedes pueden buscar otro tema pero dibujarlo en este estilo vamos a buscar aquí un tema mira un tema que tenga que ver con mira que bonito está este también uno se puede dejar llevar de esto para hacer el trabajo no es que copien esto no es que copien esto ¿verdad? pero podrían dejarse llevar de esto y de los colores para hacer el trabajo y el diseño este trabajo también es bien sencillo mira que no tienen que buscar algo muy complicado yo creo que es del mismo artista ¿verdad? porque tiene tiene el mismo de hecho yo tengo un cuadro que también es así de hace años atrás también tenemos este mira sencillo no tiene ni detalles en la cara no busque complicarse ¿verdad? porque cuando cuando se tratan de hacer las figuras más humanas no se ven tan bien como si fueran más estilizadas como lo que acabamos de como esto si comparamos esto esto no es un rey ¿verdad? un rey mago humano pero sin embargo se ve mejor que el otro que le presenté puede hacerlo en este estilo puede hacerlo en este estilo en este estilo la cosa es que busque la cosa es que busque mira este sencillo busque idea este los colores lo mataron con colores más brillantes si hubiese visto mucho mejor pero no puede dejarse llevar de algo así ¿verdad? vamos a hacer uno más o menos de ese tipo para que vean cómo podría ser recuerden que tiene que ser a lo ancho pues como yo podrían ser un rey mago así pues primero tengo que seleccionar ¿verdad? el área donde van a estar los reyes magos uno en el medio y a los lados y la dirección de los cuerpos y luego que tengo eso empiezo a trabajar lo que serían los detalles pues mira vamos a hacer las caras más o menos iguales pero las barbas distintas aquí sería una boca una boca una boca lo que sería la nariz la nariz la nariz lo que sería el ojo ¿verdad? eso es lo que sería lo que serían las coronas aquí jugamos con la forma de las coronas y jugamos con la forma de la corona también lo estoy haciendo rapidito y aquí jugamos también con la forma de la corona algo sencillo estirizado un poquito para alto la barba y sería entonces trabajar con el cuerpo y aquí lo que sería un regalo pues pongo aquí un círculo con el cuerpo igual lo que sería el codo que tiene que estar abierto y aquí entonces hago otro tipo de forma y aquí hago lo mismo y hago otra forma distinta tienen unos tres reyes magos entonces aquí podría ser más o menos como si fuera la bandera de Puerto Rico ¿verdad? con las tres líneas hacia la del centro primero esto usted lo hace ¿verdad? libre y después lo arregla y aquí entonces podría ser ¿verdad? al niño pero dejándonos llevar de la forma que habíamos visto esto siempre lo va a seguir con líneas claritas y luego entonces le puede añadir ¿qué le puede añadir? pues mira aquí le podemos añadir la estrella de Belén ¿qué le puede añadir? podemos añadir una montañita aquí con una casa puertorriqueña la casa típica puertorriqueña en Soco ¿verdad? ¿qué más le puede añadir? aquí no está la Virgen María ni está José un pañito hay que tirar un pañito ¿verdad? si notan no tiene ni dedo lo que hacemos es simplificarlo en en algo en algo que sugiera que es una mano sin detalle y aquí podemos hacer también como si fuera agua y borramos la parte de la borramos la parte de la de la bandera que entra en el agua y se hacen aquí los tres barcos ¿verdad? porque esto es una que viene de España hacemos tres barcos uno dos tres uno dos tres y ahí tenemos ya un diseño que está brutal para poder competir en algo sencillo con figuras ¿verdad? simplificadas sin mucho detalle mira aquí no se ven ni las manos tan siquiera no se tienen que complicar no estoy haciendo detalles de cara aquí yo no estoy haciendo un rostro ¿verdad? aquí no estoy haciendo esto aquí yo no estoy haciendo un ojo un ojo humano perfecto ¿verdad? con la sombra trabajando detalles de lo que sería la narguín trabajando detalles de la barba yo no estoy haciendo esto porque a lo mejor hago esto y no se ve tan bien ¿verdad? con lo que sería la barba aquí y no se va a ver también como algo simplificado pintado de una manera sencilla porque los colores van a llamar mucho la atención en aquel tipo de diseño ¿verdad? que no estoy haciendo algo que coja mucho tiempo ni que tenga mucho detalle estoy haciendo simplemente algo sencillo geometrizado mira geometrizado la nariz unas líneas pero ustedes busquen otro tipo de dibujo también busquen alternativas busquen alternativas ahí tenemos entonces la clase cómo poder hacer un diseño dejándonos llevar de otras láminas cómo alterarlas y cómo mezclarlas buscan dos o tres láminas las tienen al frente y las pueden ir mezclando pueden buscar fotos que ya vimos que encontramos una foto muy buena ahí de parrandas puertorriqueñas pues ponga fotos parrandas puertorriqueñas fotos navidades puertorriqueñas si son fotos pues se pueden dejar llevar más de esas fotos y alterar con más tranquilidad porque no es una obra ya realizada por algún artista ¿ok? pues ya tenemos cómo diseñar ahora voy a hacer otro video que es cómo aplicar color ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!